Bien, bienvenidos a otro episodio de The God Hunt, del Gotohando, un poco de honestidad. Claro, ahora vamos a empezar, pero esto es una cinemática más adelante de lo que ustedes vieron, porque justo la vez anterior cuando terminé de guardar el video, hubo una de esas cinemáticas con los villanos donde dicen, bueno, y ahora cuál es el plan. Y básicamente, tanto esa cinemática como esta, de hecho es un poquito, no redundante, pero nosotros nos enteramos que los villanos dicen, uh, vamos a hacer que tal y tal se encargue del Gotohand. Y ahora básicamente Olivia se lo está diciendo a Jean, dice, bueno, ahora vos tenés que ir a este lugar y destruir X cosa que justo es donde está el villano. Y la parte importante de la cinemática de los villanos es que el Devil Hunt, el rival, dice, no, no, yo lo voy a ir a esperar allá. Así que nada, veremos, veremos qué nos espera, porque estoy muy ansioso por esa pelea, porque es la que menos vi, pero es la que más emocionado me tiene, porque amo las peleas con rivales, sobre todo cuando funcionan como tengo entendido que funciona en este juego. Así que nada, veremos. Y ahora ni bien podamos volver al gameplay, les voy a mostrar el moveset un poquito actualizado. Bien, a ver, creo que no me van a atacar si empiezo a mover. Básicamente, en lugar de poner ese super golpe, el Mach 3, como segundo golpe, lo puse como tercero. Porque lo que me estaba pasando es que todos estaban subiendo la guardia y en lugar de poder hacer, después de dos golpes, pero el segundo golpe que tenía eran tres golpes seguidos. Entonces no les podía romper la guardia y ellos me, como que me sacaban a mí de posición. Uf. Así que nada, tuve que poner uno más tranquilo en el medio, como para poder romper las guardias más consistentemente. Y nada, sé que si llego al Mach 3, voy a poder cagar a palos un poquito. ¿Ya empezamos con demonios? Bueno, no importa. Por suerte tenemos el God Hand ya cargado. Che, mierda, tiene un montón de vida. Y también, en teoría, ya en este episodio jamás deberían... debería tener problemas con el cursor. Bien, aprovechemos los barriles que para eso están. Uf, mantuvo la guardia ahí un rato largo. Re innecesario este spanking. Porque ya estaba re muerta la mina, pero bueno. A ver. ¿Qué nos daste? ¿Hank? Ok, no, no estoy seguro cuál es ese movimiento. El nombre no me resulta intuitivo. Así que después me fijo bien qué es. Bien. No, mal. Bien. En general me re... Tipo, no fue nada impresionante, pero me felicité a mí mismo porque me cuesta mucho en general esquivar... esos latigazos. Porque también estuve jugando un montón dentro del juego al... a ese modo de desafíos. Donde podés juntar un poco de plata, desbloquear movimientos. Medio que ya hice... No todos, pero casi todos los movimientos. Todos los desafíos que tenía disponibles. Me faltan un par y son muy difíciles. ¿Ya están muertas las dos? Sí, ok, están muertas las dos. Eh, viene un poquito de vida. Creo que para lo único que me alcanzó fue para subir el... XP. O sea, seguro había más movimientos, pero la verdad no me tenían... Dale. Ahí va. Ah, bueno. Joya. Entramos con la vida llena a este sector. No voy a poner guardar porque... No sé por qué ahora el emulador empezó a hacer eso, que cuando guardo el juego... ¡Ah! Ah, cierto, Corson Robots. El juego empezó a hacer eso, que hace un sonido horrible, como que se empieza a trabar. Entonces yo me ahorro... un poco de edición. No guardando. Y guardaré solamente cuando vaya a dejar de jugar después de un nivel. Y lo voy a hacer off-camera. Bien. Bien, tengo que admitir que para hacer los enemigos nuevos... ¡Oh! Lo dije con mucha seguridad eso. Y me imaginé que me voy a comer un golpe. Dale. Guardia. Ahí va, muy bien. Bien. Aprochemos el Corson, que para eso está. Lo que sí, si bien estos enemigos son más fáciles... Los demonios están mucho más difíciles. Más difíciles. Tienen mucha más vida. Ahí va. Pero bien. Mucho mejor optimizado el... El Gold Hand. Tengo que empezar a hacer el Pamel cuando todavía lo tengo activo. No, tarda mucho. No, no, no. No. Ahí va. Abrimos esto de paso. ¿Qué? Ok. Otro Red Hook medio que no me hacía. Calculo que no me hace falta. La verdad estoy muy contento con los iniciales. También estuve experimentando con poner... Me encanta. Me encantan esos... Esos dobles golpes. Estuve experimentando con poner patadas en los movimientos de Jin. Y la verdad que no... No me terminaba de convencer. Tipo, muchas de las patadas eran medias lentas y como que rompían bastante... Uf. El flujo de la pelea. No me cierro a la idea. No me cierro a la idea. ¡Ah! Sí, dale. Usemos... Dale, va a smash. ¡Ah! Pensé que iba a poder llegar. ¡Ah! No importa. Lo que sí... Creo que le puse un movimiento más. Tipo... Que ahora tuve que... Tenía que elegir un movimiento más. Así que ya no sé si... Cuántos ciclos puedo hacer... Antes de apretar o el Pamel o el Suplex o lo que sea. Bien. Continuemos. Oh. Esta... Esta patada... ¡No! Ok. O la... Una de dos. O la mitad de estas cosas son trampas o se viene un boss. O por ahí solo para tirarle a esta persona. ¿Te podemos? ¡No! La puta madre. Para. Se puede. Claro. No, no, no. No puedo. A ver si la opción es algo para cargar un checkpoint. No. La puta madre. Tendríamos que haber guardado. Bueno. Esperemos que esa chica no tenía nada importante. Ya veo que tenía un upgrade de la ruleta o algo así. Qué pena. Bien. No sé dónde salió este otro. Ah, son las de allá. Bien. Se cayó. Me preocupa que estos enemigos en cualquier momento se van a empezar a poner mucho más difíciles. Che, no hay nada en esto. No hay nada en esto. Me parece que las cajas estas eran explícitamente para poder salvar a la flaca que accidentalmente matamos. No pensé que se iba a morir. De un golpe el enemigo. Dije, bueno, le tendré que tirar otra caja. Dale. Le acepto la banana. No, eso no se puede hacer nada. Ay, qué pena. Qué malas decisiones. A ustedes les tiré las doble cajas. Igual no se preocupen. Para los que tengan OCD igual que yo que vamos a volver a romper esos barriles. También, si notan que hoy estoy un poquito más callado, más reservado, es porque acabo de cenar y tengo, no sé, dos choc... No, un choclo que partí en dos porque era muy grande y tres tacos en el estómago. Que hacen que me pongan... Que nada, te dejan en un estado de, bueno, estoy un poco cansado, pero estoy con energías de seguir. Pero no con súper megas energías. Bien, al final sí, no, no, no hay un carajo dentro de los barriles. A ver. No vamos aprendiendo este error y no voy a guardar. Si aparece un Ren más, asegurémonos de no matarlo. Tiene que ser un... No, no es. Ah, estos tarados. A ver. A ver qué cosa tan iluminadora tienen para decir. ¡Pero queremos el armo! Ah, me cayé en el peor momento. Me encantaría. Porque me va a venir muy bien. Porque uno de los desafíos que les comenté que estuve haciendo off-screen... Ok, esa banana la vamos a guardar para después. Esperemos que no desaparezca. Esto es lo que estaba buscando. Uno de los desafíos que estuve haciendo es pelear contra ellos. Y no me acuerdo si tenés un... Un límite de vida. Un límite de tiempo. Porque tienen como modificadores. Los... Uf, los combates esos. Y sin un movimiento especial de la ruleta... Les juro que no podía. Ok, vamos a hacer 100 golpes que... Creo que a uno de estos lo mato. No, ni en pedo. Pero sin golpes es el ataque con más daño que tengo. Entonces por lo menos me lo saco encima ahora. Bien. Por lo menos a este boludo me lo tendría que poder sacar encima. Bien, Stinger. ¿Te llevo a matar? Sí, sí, sí. ¿Dónde están las bananas? Porque tengo... Estoy a un golpe de morirme. Uf, me morí. Ok. Ahora sabemos que hay bananas en una caja. Sabemos que hay un coso en la ruleta. Así que podemos targetear directamente eso. Acá debería haber ruleta, ¿no? Puta madre. Todavía no sé cómo. Ok. Ah, este es el que primero tengo que sacarme encima. Porque todavía no sé cómo lidiar con eso. Vamos. 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 Ok. Todavía no... Mierda. Igual todavía no perdí tanta vida. Bien. Eso lo tengo. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a ir a cagar a palos a ese flaco. Porque la mina es en bolas. Nos regenera el God Hand. Así que aprovechémoslo. Quemémoslo con este. Que es mi... Una pesadilla. No. Pensé que tenía tiempo para hacer el Combat Twist. Ok. Necesito encontrar la banana. No estaba ahí la banana antes. O le pifié las cajas. Que es bueno porque hay una tarjeta dorada. O van cambiando los ítems adentro. Que va a hacer que esto sea más interesante. Dale. Sí. No, no. Necesito matarlo antes de que... Antes de matar al resto. Porque me va a complicar demasiado la pelea. Sí. Empecemos con esto. No. ¿Por qué justo te fuiste? Ahí va. Bien. Dale. Bien. Pensé que le iba a poder hacer un Combat Twist. Antes de que el otro me chocara. Uh. Encima se sumó la... Hija de puta esta. Ok. A ver. Bien. Tarjeta. Ok. Ahora no me sirve. Pero no está de más tampoco. Sí. Eso lo re vamos a agarrar. Bien. Bueno. No es exactamente fruta. Ok. No. Los ítems no van cambiando. Vení. Bien. Tenía mucho miedo de pasarme. Porque no podés volver para atrás. En la ruleta. Tipo. Si seguiste de largo. Es como en el... Antes viendo canales de televisión. Tenés que ir hasta el final. ¿Sabes qué? Me lo saco encima de este Bucludo y ya fue. Y de hecho todavía no. Bueno. Cambio de planes. Todavía debería quedar una tarjeta dorada. Esto debería hacer más daño. En teoría. Porque el Codajan está activo. Chain Yanker. Que nos debería dar otro spanking. Bien. Llega a matar. Llega a matar. Llega a matar. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Este es un buen run. Sobre todo si acá están... No. ¿Dónde está la...? Ok. No. Se comió mi dash. Igual ahora que está este solo no debería haber tanto problema. Bien. Dos loops podemos hacer. Tuki. Bien. Tengo que reconocer que... De todos los soundtracks. Sobre todo los de los voces. Hasta ahora este es el más pedorro. Me encanta, me encanta esa animación. No, no, no. Ok, ok, ok. Ah, sí. Ya está. Me lo gasto. Total. Preferí avanzar con el video. Dale. Dale. Ay, casi. Anímate. 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 No me salió. Bien. Vamos. Ahí va. Y si, ahora sí, con esto lo debería... Poder matar. A ver. Sorprendanme, chicos, con... Una cinemática increíblemente bien escrita. Mejor que la última, por lo menos. Estás un montón de idiomas. No nos dejamos nada en esto. Jodeme que esto tiene... Jodeme que esto tiene... Que estas cosas tienen ítems. Ok. Nada que nos hubiera servido durante la pelea. Pero bien. No está más. No te rechazo unas monedas. No. Continuemos. Ay, Dios mío. No les voy a explicar el calor que tengo. Porque creo que esto ya lo... Uf. Porque creo que lo expliqué. Que para estos videos no puedo tener prendido el ventilador. Bien, a los dos. Ignoremos que no tiene sentido. Ay. Vale ahí. Necesito. Esas cerezas. Bien. Me tengo que acostumbrar a estos colores nuevos. Porque siguen siendo el mismo tipo de enemigo. Uno es más alto que los demás. Y cuesta más aturrirlo, etcétera, etcétera. Pero no los estoy identificando tan rápido como antes. Bien. Encima me interrumpió el baile de... Ahí va. Suplex. Sí. Bien. Algo de esto tiene que tener fruta. Parecería que nos rellenó el God Hand nomás. Pero si se hizo eso no entiendo la diferencia... Entre esa tarjeta y la de las minas... En Corpiño. ¿What? Ah. Seguro tengo que tocar algo acá. Sí. ¿Qué al pedo? ¿Qué al pedo que fue eso? O sea, supongo que era para que no podamos pasar con los... Tipo, para que no tengamos que ignorar a los enemigos. Pero verdaderamente no había necesidad. Ok, bien. Se puede romper. Así que vamos a tener que estar haciendo... Plataformas. En... Bien. Bueno, te quieras romper. Estoy reimpaciente y me voy a comer un montón de esos bifes. Me pregunto si más adelante... Más adelante no. Ahora me pregunto si puedo tirar. Absolutamente puedo hacer que esto le pegue a los enemigos. Bueno. Ojalá no salve la animación del suplex. Sí, nos salvó. Nos salvó. Dale. Por favor. Pégale a este. Pégale a este. Pégale a este. No. Venga. Me sorprendería honestamente si no podés hacerle daño a los enemigos. Eh... Bueno. O sea, que... Ni... Ni vamos a intentar. Que para eso estás. Siempre que me pongo a jugar... Me olvido que el God Hand no te regenera la vida. O sea, tipo como que me queda... Lo comparo con el DT en los Devil May Cry. Que te regenera de a poquito la vida. Y por alguna razón en mi cabeza digo... Sí, sí. El God Hand hace lo mismo. Y no. Bien. Tuve que hacer un corte ahí porque... No les voy a mentir. No había muchas cosas interesantes para decir mientras estás peleando contra un coso de metal. Eh... Sí, dale. A ver cuál es tu desafío. Por favor. A ver con qué... Ah, ok, ok, ok. Bien. No, no son... No son los desafíos de combate. Son... Ay, sí, puta madre. Hay un enemigo. Eh... No hay... Ok, chicos. No, no. Ni en pedo. No hay chance de que hagamos ese desafío. Porque encima... Claro, entras con la vida que tenés y estamos siempre a un golpe de morirnos. Que mi esperanza va a ser que se rellene en algún checkpoint. Dale. Bueno. Ah, de hecho. A ver. Si morir contra ellas me lo regenera. Por ahí vale la pena intentar el... El desafío. Bah, no. Ni siquiera. Porque no tenemos ruleta y es por tiempo. No, no. Yo para hacer las cosas de manera óptima... Soy un desastre. Bien. Me parece que... Ese desafío y otros más lo voy a dejar para New Ben Plus. Que no. Obviamente no lo voy a estar haciendo en el canal. Pero lo voy a estar haciendo por mi cuenta. Porque quiero seguir jugando este juego. Bien. Bien. La ruleta entera. ¿Será? ¿Será que... A continuación viene algo que necesito? Que esté la ruleta entera. No. Estoy esperando en cualquier momento que... Que empiece la boss fight con... Con el Devil Hunt. Y ahí está el lanzacohetes. Ok, vamos a tener que hacer un viaje de ida de vuelta. Eh... Perdón. Bien. Menos mal que me deje hacer eso sin tener que tirar el... No se olviden de ese baile. Porque lo vamos a ver después. Bien. No creo que... Ustedes requieran... Gastarme el lanzacohetes. Pero si un barril. Se merecen por lo... ¿Qué es eso? Me pintaba. Me pintaba que iba a explotar. Bueno, bueno. Bien, por fin. Ahí va. Bien. Listo. Con esto te morís. Sí, por si las dudas. Pensé que... Con un ciclo nomás del... De mis ataques le iba a poder matar. Pero no. Dame vida, por favor. Ok. No te rechazo la plata tampoco. ¿Cómo se disparaba esto? Bueno, yo no. En unos segundos lo vamos a descubrir. Me imagino que con círculo... Que si con círculo lo agarro. Con círculo lo tiro. Bien. Ah, es cierto. Porque lo puedes usar para pegar. Ay, no. Por favor, déjame. Que los enemigos con armas... Son los que más me cuestan en este juego. Bien. Sobrevimos. Dale. Ah, bueno. Al final tenía mucha menos vida... De lo que esperaba. Vale. Guardia. Uf, menos mal. Fine. Oh. Ok. Por ahí... Si me están dando todo esto... Creo que por lo menos... Uno. Ok. Bueno. Mi plan era llegar al barril... Antes de que ellos lleguen a mí. A ver cuánto de esto me vas a repetir. Decime por... Porque solamente las últimas... Esas que salieron de... De la puerta. No. Ok. Esta es nuestra oportunidad... De optimizar... Lo que acaba de pasar. Si me puedo acordar que el... Que el lanzacohetes lo puedo usar para pegar... Debería poder targetear a la mina que... De hecho, puedo targetear a la mina con el látigo... Directamente con el lanzacohete. Bien. Bien. Bien, para vos estamos más preparados. Bien. Fua. Fua. Bien. Si, si. Hago esto por encima... ¿La mató? No, ni en pedo, ¿no? Fua. Ok. Eso hace mucho más daño... De lo que yo tengo en mente. Dale. A ver. A ver a quién nos copine... Dispararle con el cohete. Eh, sí, ahora... Eh... Bueno, dale al flaco este. No. Ahora. Vamos a usar esto con vos... Y nos guardamos el cohete para la mina... Para la mina con el látigo. A ver si podemos mantener el plan. Bien. Sí, con esto debería estar re muerto. Tuki. En una de esas no necesitamos el... El cohete. Bien. Cohete evitado. O sea, todavía no sirve para la siguiente pelea. Bien. Ese siquiera es innecesario. Con unos golpes normales creo que la podía matar. Por favor, no te conviertas en demonio. Bien. Este es mío. De hecho. Para sacarme a uno encima. Además seguro que en una de esas cajas tiene que haber... Una tarjeta de... ¡No! ¡Ah! Ok. No sé si vamos a poder usar el lanzacohete tanto como quería. ¡Ah! ¿Por qué me lo tienen que complicar tanto? Bien. Si algo funciona... Repetilo. Bien. Bien. No, 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 no. Porque voy a ser muy elegante. Ahí está la tarjeta de esa que necesitamos. ¡No! Ok. No los voy a forzar a ver esto por tercera vez. Cortemos a cuando lo pase. Bien. Ok. Demonios fueron derrotados. Las acohetes fueron lanzados. Y barriles fueron explotados. Lo que sí, todavía no descubrí cuál es el misterio de estas cajas. Ok. No me quejo. No me quejo para nada. Por favor, decime que me deja entrar al siguiente encuentro con esto. ¿Estos tres? Sí, ya sé lo que está por pasar. Dejo que lo disfrute porque es genuinamente piola. Considera un cambio en carreres. ¿Quién crees que eres, tu maldito humana? Sí. ¡Sí! Dale. No me digan que eso no es genuinamente piola. Igual con eso creo que el video ya está quedando más o menos largo. Lo dejamos ahí. Con el hype. De ver al Devil Hunt. Y ese es el tease para la semana que viene. Directamente la semana que viene. Le vamos a pelear. Porque ya el video me está quedando largo. Me está quedando como de media hora. Así que nada. Lo de siempre. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse. Compártanlo. Y si no, nos vemos la semana que viene.